¡Vamos, vamos! ¡De los papás los conocidos! ¡Vamos a la pieza de sus venas! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Vamos a gozar, vamos a dar! ¡Vamos a gozar! ¡Vamos a gozar, vamos a gozar! ¡Vamos! 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 Y esta gente de verdad se saquió por allá. Y por allá, por allá, con toda la plaza. Muy bueno, cerramos el día de mañana. A todos los que están bailando, a ver, a ver, amigos, la necesidad de los partidos de todos vosotros. Y esto dice así. ¡Ole con plenito! ¡Ole con plenito! ¡Es posible que pro ladão! ¡Pesh ¡No! ¡Ya! ¡No! 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 ¡Wow! ¡No! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias! 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 Pongan atención señores que el ambiente hoy se note porque ya va a comenzar el baile del guajolote ¡Gracias! 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 Esta es la primera vez que en esta casa yo canto por fin se ha llegado el día que esta familia espero tanto ¡Gracias! 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 Recuerdo está tocando la gente goza y se anima bailando en las balas de oro de Don Cándido y Doña Paulina la primavera la primavera la primavera la primavera la primavera la primavera el guajolote se canta cuando se entrega un presente Yo no sé cómo empezó la costumbre es de mi gente Para realizar la fiesta, los días sí le echaron ganas Y estuvo muy al pendiente la hija mayor que es Sebastiana Disfrutando de la fiesta Estamos en la callejera Acompañan a los novios, sus hijos, tiernos y dueras Candido y Doña Paulina forman la familia Díaz En cincuenta años de casados, tuvieron ya muchas crías El nombre de los padrinos, yo se los digo ahora Saludos a Don Agustín, también a Doña Roberta Cantar los versos aquí para mí fue como un sueño Gracias a Dios aquí tengo buenos amigos migueleños La fiesta estuvo buena, comimos y bailamos mucho Muy al pendiente ha estado el amigo Pablo Cartucho De las mueras de Tia Paulina, una de ellas es Jana Y con el vestido que trae, se parece una Tijuana Y con el vestido que trae, se parece una Tijuana Y con el vestido que trae, se parece una Tijuana Cuando cándido un cahuete, a Roberta se robó. Música Los cincuenta años de casados, lo han vivido con alegría. Así como vena cándido, tuvo buena puntería. Música Don cándido allá en la mesa, parece que no la mueve. Pero pa' sus bodas de oro, pido al recuerdo ochenta y nueve. Música Si no hubiera sido por él, hubiera mayor mi esfuerzo. Música Alejandra y Pablo Díaz, con gusto participaron. Para celebrar la fiesta, por esfuerzo no pararon. Música Gracias para los padrinos, doña Roberta y don Agustín. Música Música Ya me voy a despedir, señores, hasta mañana. Yo le pido al recuerdo, que me regalen una diana. Música 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 bueno para llegar a los padres pero hombre pero que tenga varios sonidos no 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 ahora le parece a los que quieran seguir bailando a ver pues con todo cariño vamos a bailar para ya a un ladito de la sala a lo que es al revés para bailar a los padrinos ok ok ahora vamos a enviarles más de la música para que sigan bailando vamos al ritmo de la chilena baloncedes, chilenas originales del grupo Recuerdos se llama El Chibato El Chibato ¡Gracias! ¡Me bailando, eh! ¡Me llamo a la familia de Jens! ¡Me pongo! ¡A ver si no hay dueño! ¡Allá vamos a preparar por allá la botana! ¡Suscríbete al canal!